Dijo Sampío X, denme un ejército que reze el rosario y vencerá al mundo. Samba para la patria samba. ¡Ve! ¡Ave! Es resuelto de Chucaro y Tomás, el grito de argentinos que quieren dignidad. Que aman a su patria, encontrando su estandarte, que luchan por su tierra, su honor y libertad. Que aman a su patria, encontrando su estandarte, que luchan por su tierra, su honor y libertad. Nuestra nación forjada con sangre de cristianos, que ofrendan sus vidas, Con santa majestad, su fe le dio el coraje, la religión valoarte, restaurar paz en Cristo con signa de verdad. Su fe le dio el coraje, la religión valoarte, restaura la paz en Cristo con signa de verdad. Su república argentina, sumiré los lamentos, de su querido pueblo, que queda el huracán. Que arroje a los traidores, que venden nuestros sueños, que vuelvan escuadrones con el gran capital. Que arroje a los traidores, que vuelvan escuadrones con el gran capital. A ver, la virgen generada, preside nuestras armas, señora de Luján, devoto el pueblo está. Larguemos la cruzada, en presta que mañana, por la gracia de Cristo, seguro ha de triunfar. Las armas que tenemos en nuestros corazones, superan el caliente, potencia y caridad. No existen enemigos, no existen batallones, tenemos el rosario, tenemos la verdad. No existen enemigos, no existen batallones, tenemos el rosario, tenemos la verdad. Su república argentina, sumiré los lamentos, de su querido pueblo, que queda el huracán. Que arroje a los traidores, que venden nuestros sueños, que vuelvan escuadrones con el gran capital. No existen enemigos, no existen batallones, tenemos el rosario, tenemos la verdad. No existen enemigos, no existen enemigos, no existen enemigos, no existen enemigos. No existen enemigos, no existen enemigos, no existen enemigos, no existen enemigos. No existen enemigos, no existen enemigos, no existen enemigos, no existen enemigos. No existen enemigos, no existen enemigos, no existen enemigos.